¡Morirá! ¡Vos vas a morir! ¡Vos piratas, se toquen! ¡Ella va a morir! ¡Volirá! 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 ¿Qué hacen, chicos? ¿Qué van a morir? ¡Wesmy! ¿Dónde están cuidando a tus hermanos? ¿Van a morir? ¿Sabés cómo van a morir? A las cuantas veces van a miradar. ¡Wesmy! ¡Es la última vez que no controlaste a tus hermanos! ¡Déjate jugar a los piratas! ¡Cabinen por acá! ¡Déjen! ¡Cuidado por esa paz! ¡Vos ya no sólo! ¡Eres a estudiar y para prepararse para ser personas sirias cuando sean grandes! ¡Dale Wendy, por favor! ¡Dale! ¡Dale Wendy, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dale Wendy, por favor! ¡Dale, por favor! Bueno, bueno, pero si me corta bien, le pongo la película. ¡Dale Wendy, por favor! ¡ kilograms! Fíjate Alicia ¿Pero a dónde? Al país de nunca jamás. ¡Un Cajamá! ¡Un bolvo de buen Cajamá! ¡Basta con el fin! ¡No sé si está bueno! ¡Peter Pan no puedo creer! ¡Vos sos Peter Pan! ¡Pero no sos mujer! ¡No soy la hermana del Peter Pan! ¡Anita! ¡Son bonita! ¡Sí! ¡Yo siempre he puesto otras historias! ¡Ah, sí, sí! ¡Pero Anita! ¡Parno! ¿Qué estás buscando? ¡Parno! 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 Chicos, chicos, no me vayan muy lejos. ¿Quieren una galletita? Volar es cuestión de costumbre. Es fácil. ¡Atenemos una cámara!